Ok, video número 415 del curso de Java. Vale, en el video anterior mencionamos la posibilidad de asignar a un menú un icono. ¿Cómo podemos lograr esa tarea? Podemos ir directamente al código. Utilizaré IntelliJ IDEA. Listo. Vaya, hay una actualización de Copilot. Bueno, por ahora la voy a omitir. O sencillamente hay forma de ocultar esto. Las notificaciones se pueden ver acá en la parte superior derecha. Ok. Entonces, a ver. Debemos estar en Gestor. Lavandería.gai.java. Listo. A ver. Específicamente, voy a quitar este comentario. Aquí podríamos decir, MNU. Archivo. O mejor dicho. Establecer un icono para el menú archivo. Archivo. Entonces. Nos da el objeto MNU Archivo, que es un objeto JMenu. Invocamos la función SetIcon. Y pasamos una instancia de ImageIcon. ImageIcon. El constructor recibe un objeto que se obtiene a través de GetResource. Esta imagen, Archivo.png, no está definida. No existe. Entonces, lo que podemos hacer es ir a la página donde encontramos el icono anterior. Escribamos aquí File. File. A ver cuál de estos iconos podríamos especificar. Hay varias opciones. Cerremos esto. Vale. Voy a encontrar una a mi gusto. Voy a utilizar esta azul. Esto más quiere indicar guardar. Entonces, no me parece. Este, está chévere. Descarguémoslo, por ejemplo, a 32 píxeles. Free Download. Y lo guardamos en la carpeta donde está el logo. Entonces, Archivo.png. Ese será el nombre. Archivo.png. Aquí nos aparece esto como resaltado porque es posible que no se encuentre ese archivo. Aquí nos dice Might Null. Might Null. Podría ser un valor de ese tipo. Observemos que ahí ya tiene un icono, el menú Archivo. Coloquemos un menú para empleados. Un icono para empleados. Entonces, le voy a responder que no. Para ir buscando cada una de las imágenes. Entonces, voy a escribir aquí Employees. Employees. ¿Cuál de estas imágenes podríamos colocar? Una que sea colorida. Puede ser esta. Está chévere. Entonces, descarguemosla a 32 píxeles. Free Download. La imagen se va a llamar Empleados. Luego, sigue el menú Clientes. Customers. Customers. Tiene que ser muy diferente a la de Empleados. Tan, tan, tan. A ver. Ahí me parece, por ejemplo. Puede ser esta imagen. La descargamos. 32 píxeles. Free Download. Hay que hacer bastantes clics para descargar una imagen. Cost. Clientes. Listo. Luego, sigue direcciones. Address. A ver. Puede ser este. 32 píxeles. Direcciones. Services. Para servicios. A ver. Cuál podría estar. A ver. Esta está chévere. 32 píxeles. Free Download. Servicios. y faltaría otros, voy a escribir aquí, etc, pueden ser estos 3 puntos, dots, listo, 32 píxeles, redownload, otros, ok, entonces regresamos aquí, sigue el menú empleados, aplicamos la misma, a ver si Copilot nos ayuda en esa tarea, set icon, listo, clientes, direcciones, servicios y otros, ejecutamos nuevamente la aplicación, terminamos la instancia anterior, y aquí básicamente tenemos la iconografía, podemos iniciar sesión, escribimos aquí iban.mail.co, yo tengo por aquí esa contraseña, iniciar sesión, bienvenido, y ahí ya quedan activos los menús, vale, y de manera análoga podríamos hacer el proceso para las opciones de menú, vale, podríamos colocar atajos, yo creo que esas tareas adicionales las podemos reproducir ya en el siguiente video, haré un commit, escribimos aquí, íconos, para los menús principales de la aplicación, control enter, control p, ok.